así es amigos y bueno pues ahora ya nos encontramos este a la entrada por supuesto bueno pues en este local de madera con nuestro buen amigo que lo atiende por supuesto o juan jesús como están muy buenos días muy buenos días si aquí empezando a una invitación que nos hicieron a zacatecas aquí estamos participando bueno pues sabemos que nos encontramos en el pabellón de las artesanías de aquí de la mega velaria y bueno pues para que nos platicarán no respecto a tu trabajo a tu a tu artesanía la madera usted lo se la fabrican usted la hacen como las si ya viene de herencia de tatarabuelos y venimos generación tras generación y así vamos pasando la misma tradición del violín y la guitarra y los juguetes como la hacen esta como tarda cuánto tardan ustedes en hacer un ejemplar pues varia varia este va paso por paso el primer paso pues llevamos lo que es la tapa esta segunda etapa posteriormente es otra pieza y esto de aquí son otras cuatro piezas y ya se hacen y al último se termina el acabado es un pegar todos todas las tapas unirlas dejarla secar y posteriormente este lijar dos veces mi hija de agua después se mete lo que es este el color y el barniz muy trabajados es muy trabajoso jesús sí porque realmente nosotros no manejamos este maquinaria es todo manual si como ahorita le muestro es que este lo hice aquí en zacatecas dos días días ese tiene por ejemplo es Shakira lo que veo lo borré con Shakira si no tengo pintura no tenía nada entonces con el puro cúter una madera de éstas y una madera siempre de éstas y como no hay ventas no hay tiempo entonces me dediqué con el puro cúter hice el molde hice todo y ya dije no tengo material no tengo pintura fui compré la Shakira y lo forré y dos días me aventé para hacer yo he trabajado desde tijuana al sur he estado ahorita vendiendo el material para guatemala y este en los municipios chicos son donde te compran más y rara la vez que estás en la frontera de tijuana o jinaga te compran pero para los maestros que dan clases de violín en eeuu posteriormente estuve hace un año con Olga Brinsky me ofreció un stand y este ella yo vendía y ella lo firmaba y este pues no realmente no me cobraron el stand ella me lo dio voluntariamente y fue bien jesús si se vendí como 300 piezas en dos días tenemos años trabajando esto desde tatarabuelos como cuantas décadas ya tenemos nosotros somos la cuarta generación en el violín la guitarra posteriormente mis padres este en mi papá es su director de preparatoria sacó su carrera con artesanía mi hermano es licenciado mi hermana de ingeniería computación y el otro es maestro y yo pues realmente este me quedé con la artesanía y me de sano 100% artesano y ellos cuando tienen tiempo en vacaciones vienen conmigo a trabajar el sábado y domingo es igual a ellos no no pierden días siempre se la pasan trabajando y gracias a dios aquí estamos y bueno pues ahí está la invitación para que no deje de venir no hay pretexto viene el fin de semana hay muchas cosas que hacer vienen las fiestas patrias y bueno además todo el país este de fiesta ahora seguimos con mucho más